Quiero no ser nunca olvido, quiero que nuestro ahora pueda más Que lo malo de querernos, que todas las heridas que vaya a causar Quiero no vivir suspiros, no saber qué se siente, no llorar Quiero que al tocarte sepas que el mundo solo duele cuando tú no estás Los quiero todos, todos No quiero un despertar, los quiero todos, todos, todos Y puestos a pedir, quiero ser capaz de sentir por ti Quiero ser tu piel y que me duele a mí Tu única verdad, de tu llanto el fin Quiero ser los besos que existen por ti Tú no puedo más, tú querer seguir Quiero ser la sangre que te hace vivir Quiero ser capaz de sufrir por ti Quiero ser manera de hacerte feliz Un puñado de amor por si no es bastante Con el que mis manos puedan darte todo Quiero serlo todo Que no hay más desastre, que no poder darte Que imaginar sin ser capaz Puestos a pedir Que no hay más desastre, que no hay más desastre, que no hay más desastre Quiero ser la sangre que te hace vivir